...si este presidente no sabe que le subió dos puntos de IVA a toda la población en cuanto asumió. En vez de preocuparse por la tasa de inflamables, que a lo sumo podría afectar en un quinto de peso por litro, en un tanque de 45 litros son 9 pesos, a lo sumo, por las propias menciones del gobierno, ¿por qué no se preocupa de devolverle los dos puntos de IVA a toda la población? Cosa que nos quitó en cuanto asumió el gobierno. Así que las cosas por su nombre y lo importante, que esto no sea otra cortina de humo para distraernos de las cosas importantes. ¿Por qué no se preocupa de arreglar los temas de carestía, de que cuando uno va al súper o al almacén no le alcanza la plata y las cosas están cada vez más caras? Que se preocupe de lo importante y que nos deje a nosotros el cuidado de la ciudad. Antes, cuando uno pagaba con medios electrónicos, tenía una bonificación de dos puntos de IVA que perdimos. Entonces, no es verdad lo que están diciendo. Que si se preocupa tanto por eso, bueno, que se preocupe de la carestía, que se preocupe de la gente en situación de calle, que cada vez vemos más. Yo quisiera invitarlos a recorrer la calle Río Branco. Hay una persona en situación de calle cada dos metros, cada dos metros. Entonces, no nos dejemos distraer ni subestimemos la inteligencia de la gente, por favor. Lo que no está traído de los pelos es esta cortina de huma que están armando, que me vengo a enterar hoy que van a subir la nafta en estos días, si no hoy, creo que ya mañana. Bueno, ahora la culpa de la subida de la nafta la tiene la tasa de inflamables. No resiste el más mínimo análisis. Así que no nos dejemos distraer. La gente no es tonta y no se va a dejar engañar. Que nos devuelva los dos puntos de IVA que nos quitó en cuanto asumió.